El nombre de Juan José Sánchez fue una de las grandes noticias del baloncesto colombiano en 2022. Con apenas 13 años y 26 días, se convirtió en el jugador más joven en toda la historia que juega la Liga Profesional de Baloncesto, luego de competir por Sabios de Manizales. Estuve en seis partidos, tuve la oportunidad de jugar en dos y pues en los dos pude anotar. Aunque ya subió sus primeros minutos y puntos como profesional, Juan José decidió jugar el baby baloncesto para vivir esta experiencia en compañía de su familia y no saltarse pasos en el proceso formativo. Digamos que esta es mi categoría, es uno de los torneos más importantes y todavía nos queda mucho por aprender y mucho camino por recorrer. Entonces hay que seguir trabajando día a día para poder ir escalando más y cumplir nuestras metas. Él dice, no, mi vida es jugar baloncesto y entonces esa es su pasión y demostrarle a otros niños que se puede lograr que trabajando con esfuerzo y disciplina pueden llegar a cumplir sus sueños. El base de 13 años, que cumplirá 14 en octubre de este año, juega para el equipo de Manizales Basketball Club, que ha ganado sus dos partidos en el baby baloncesto.